Curso de Oratoria.com, un mundo para hablar en público, en vivo, transmitiendo a través de distintas plataformas, saludos mis amigos y bienvenidos al show de la oratoria, a través de Oratoria TV, Oratoria Radio Network, LinkedIn, Instagram, YouTube, en vivo, en directo, y lo pueden también ver y disfrutar en nuestra plataforma. Curso de Oratoria.com, un mundo para hablar en público, hoy con grandes sorpresas, hoy estaremos hablando acerca de las ventajas, los beneficios de hablar como un campeón, de hablar con seguridad, convicción, con poder, con fluidez, el destapador de muletillas, se acabó mis amigos, mis amigas, se acabó eso de estar pensando en qué vas a decir, en rasguñar las palabras en las paredes, en buscar dónde está la frase que tenía pensado y totalmente se me olvidó, no puede ser. De eso vamos a hablar, de eso y mucho más, con invitada especial aquí, en el show de la oratoria. Les habla Mike Chelamare, periodista, locutor y además el presentador de este espacio de hoy, el show de la oratoria en vivo y en directo que podrán disfrutar por todas las plataformas por Oratoria TV, Oratoria Radio Network, LinkedIn, Instagram y YouTube. Así es, y recuerden la línea, más 1-786-8640673. Es nuestra línea de WhatsApp, si tienes cualquier pregunta acerca de nuestros próximos cursos, programas de entrenamiento, workshops, talleres, presenciales y online en vivo, obtendrás los mismos resultados, porque no hay diferencia entre un curso online en vivo y un curso presencial, por lo menos en nuestra metodología. Con los dos, con esas dos modalidades, puedes aprender a hablar en público, a comunicarte mejor, a hacer tus presentaciones como debe ser. La mejor música del Deep House, Tecno House, la estás disfrutando aquí, en vivo, en directo. Y, por supuesto, ya está todo listo en la sala de control, ecualizando todos nuestros equipos. Ella, ella, la que ven en pantalla, hablando en público en una de sus conferencias, es nuestra invitada de hoy, aquí, en curso de oratoria.com. Ella es nuestra invitada, María Eugenia Hassan, participante egresada de nuestro programa de entrenamiento y ahora vive de sus conferencias. ¿Qué les parece? En vivo y en directo, a través de Oratoria Radio Network, también nuestros programas de entrenamiento en company para empresas, para instituciones, organizaciones en Estados Unidos, Latinoamérica y Caribe. Y, también, pues, pueden ustedes disfrutar de cada uno de nuestros programas, tanto cursos presenciales, cursos online en vivo, cursos para empresas. Tres formas de aprender a hablar en público, aquí, en curso de oratoria.com. Señor director, música. Sí, señor. No sé si soy el único, pero no sé si voy a ser maldito hoy. Cafécito, en esta maravillosa jornada de hoy, desde los estudios de Oratoria Radio Network, felicitaciones a nuestros participantes recién egresados de este programa de entrenamiento que finalizó ayer. Estuvo muy bueno, muy práctico, como siempre. Enseñándole a la gente y aprendiendo también de la gente. Tech House Mix. Lo mejor del DIP y el Tech House. Gracias por sus preguntas al más 1-786-86406-73. Hoy, con el tema Beneficios, Ventajas de Hablar en Público. Para vendedores, profesionales de todas las áreas. Estudiantes, médicos para mejorar su comunicación médico-paciente. También, conferencias, congresos, seminarios. Los Realtors. Las personas especializadas en la venta de inmuebles, de bienes raíces. Este curso es para ti. Periodistas en formación, locutores también, abogados, ingenieros, arquitectos. ¡Todo el mundo! WhatsApp más 1-786-86406-73. Nuestra invitada de hoy, Maru Hassan. Estaremos conversando con ella acerca de sus experiencias en el arte, ciencia y técnica de hablar en público. En vivo, en directo, sí. Saludos a nuestra gente también en España, que toman nuestros programas de entrenamiento. Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Murcia, Palma, Las Palmas de Gran Canaria, Bilbao, Alicante. Córdoba, Valladolid, Vigo, Gijón, Los Pitaletes, Llobregat, Victoria, Gasteiz, Acoruña, Elche, Granadas, Andalucía, Aragón, Principado de Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña-Ceuta-Extremadura. Galicia, Galicia, Baleares, Canarias, La Rioja, Melilla, Murcia, Navarra, País Vasco y Valenciana. Así es, mis amigos, estamos en vivo, en directo, a través de Cursodeoratoria.com, Oratoria Radio Network, Oratoria TV, LinkedIn, YouTube, Instagram. Nos vamos a Latinoamérica, también, con nuestros participantes en toda Latinoamérica y el Caribe. Antigua y Barbuda. Todos estos países que ven en pantalla, Argentina, Bahamas, Barbados, que ven en pantalla y que escuchan a través de la radio. Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Paraguay. Y también saludos a todos los nicaragüenses que están aquí en los Estados Unidos, Perú, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. En México, también, nuestros participantes y las personas que quieran tomar el programa de entrenamiento, tanto en México como online en vivo. Aguas Calientes, Baja California, Baja California, Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Colima, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Deocampo, Morelos, Nayarit. Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro de Arteaga, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Llave, Yucatán, Zacatecas. Nos vamos al territorio estadounidense, ahí están nuestros participantes de costa a costa, tomando sus entrenamientos presenciales en company y también online en vivo. Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Colorado, Connecticut, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Delaware, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Nuevo México, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Rhode Island, Virginia, Washington, Virginia, Wisconsin, Wisconsin y Wyoming. Ahí están los números, se los digo, más 1-786-864-0673, más 1-424-255-789. Son los números para que te comuniques de una vez. ¿Tienes preguntas? Comunícate, llámanos, escríbenos. ¿Quieres participar en los próximos programas de entrenamiento para hablar en público? Presentaciones, locución, narración, todo lo que quieras. Presentaciones con videos, media training, podcast, todos estos cursos que vienen, esto está hasta el tope de cursos para hablar en público y para mejorar en tu comunicación pública para que hables como un verdadero campeón, como una verdadera campeona. Están, libre, fluida, sin interrupciones, sin dudas, sin lagunas mentales, sin muletillas, en vivo y en directo, a través de todas las plataformas. Vamos a comenzar de una vez con todas estas ventajas de hablar en público y de mejorar en tu comunicación pública. Sé que lo necesitas. Lo sé, perfectamente, lo necesitas. Y una de las grandes ventajas de mejorar en tu comunicación, de hecho, de dominar la palabra, es cómo controlar tu miedo escénico antes y durante tu intervención, exposición oral, congreso, presentación de ventas, charla o conferencia. Además, con el poder de tu comunicación, descubrirás por qué se produce ese nerviosismo, sus síntomas específicos y las técnicas para dominarlo durante los primeros 60 segundos de tu presentación oral. También sabrás cómo esquematizar mentalmente las ideas a exponer durante tu presentación y cómo organizar, cómo estructurar el mensaje de una forma ordenada, coherente, profesional, para evitar las conocidas, lo que te había comentado hace unos segundos, lagunas mentales, mente en blanco, se va el wifi, se fue el avión, olvidaste lo que ibas a decir durante tu intervención pública. Y esto mismo puedes ponerlo en práctica naturalmente en conferencias, en cámaras de comercio, de manera presencial, en un teatro, en un auditorio, en salones, en oficinas, en salas de juntas, como también ponerlo en práctica en streaming, en videos, en TikTok, en Instagram, en tus videos en LinkedIn, en YouTube, en tu canal de YouTube. Todo eso lo puedes ponerlo en práctica allí porque es el arte de dominar la palabra. También con todas estas técnicas, estrategias, el hecho de que conozcas cómo hablar en público y cómo comunicarte mucho mejor, sabrás los principios del lenguaje verbal, vocal, corporal, que ponen en práctica los líderes y grandes comunicadores. Cómo logran persuadir con su voz, aumentar su poder de influencia y liderazgo mediante gestos corporales y expresar sus ideas, conocimientos con mayor claridad, fluidez verbal, con la garantía de que todo te va a salir perfectamente bien. Porque ya estás organizado, organizada, previamente. Por cierto, también, cuáles son los errores más comunes que cometen muchas personas cuando hablan en público y qué factores le hacen perder la atención de los oyentes desde el principio. Además, tendrás la ventaja de conocer cuáles son las técnicas para inspirar y transmitir confianza, seguridad y credibilidad al hablar delante de una audiencia. ¿Cómo utilizar el micrófono? Profesionalmente, me refiero, para que no se produzcan ruidos indeseables, desagradables para el público, golpes corpo-vocales, además de técnicas para cambiar de mano el micrófono, la proxemia vocal, la atenuación de consonantes fuertes como la P o la B, que golpean el micrófono y es terrible. ¿Cómo crear una atmósfera persuasiva en un auditorio, salón de clases, sala de reuniones o en cualquier espacio donde te dispongas a hablar en público? Amigas y amigos, estamos presentándoles el show de la oratoria en vivo y en directo a través de Oratoria TV, Oratoria Radio Network, de LinkedIn, de YouTube, de todas las plataformas, principalmente de curso de Oratoria.com, en vivo, en directo y también aquí desde los estudios de Oratoria Radio Network, transmitiendo 24-7 y ya está en línea nuestra invitada de hoy, María Eugenia Hassan, conocida como Maru Hassan, está en vivo con nosotros, está en línea. Maru, buenas, saludos, ¿cómo estás? Bienvenida. Saludos, muchísimas gracias, para mí es un verdadero placer poder comunicarme con ustedes. Sí, qué maravilla, te teníamos en, ya te habíamos mostrado en el cover de nuestro programa, en el show de la oratoria y también te estamos viendo aquí en pantalla, para la gente de la radio, Maru Hassan, y lo pueden ver en YouTube, escuchar el programa, ahí está Maru Hassan en acción, ahí en un sitio, en un café, hablando en una conferencia sobre el tema que ella difunde por todas las redes sociales y en sus eventos, el tema de la sexualidad, del coaching. Qué maravilla, Maru Hassan. Maru Hassan es egresada de nuestro programa de entrenamiento, ¿cuántos cursos has realizado, Maru, con nosotros? He realizado tres y estoy en víspera de realizar otro, porque cada día que tomo curso con ustedes, aprendo muchísimo más. O las técnicas que ya me hayan enseñado, me enseñan también bien aplicarla de otro punto de vista, y entonces uno va aprendiendo, se va actualizando y va poniendo en práctica todo lo aprendido. Estoy muy agradecida con cursodeoratoria.com por las enseñanzas, y además que como alumna, siempre si tengo alguna duda, me puedo comunicar con ustedes, y ustedes me dan las herramientas, y así yo continúo realizando mis conferencias, porque después que realicé el primer curso con ustedes, yo no sé qué magia ocurrió ahí, pero me inicié en el mundo de las conferencias, y eso ha sido una tras otra, y una tras otra, y por supuesto la responsabilidad que uno tiene al momento de pararse delante del público, es tan grande que uno siempre tiene que seguir realizando esos cursos con ustedes, que realmente son maravillosos, y nos ofrecen esos avances, porque todo va cambiando a cada instante, y yo soy privilegiada de poder tener de la mano las mejores actualizaciones en cuanto a hablar en público con ustedes. Muy bien, ¿y qué le recomendarías, Maru, a esas personas que desean formarse en el área de la oratoria, de hablar en público, de hacer presentaciones? Sabemos que mucha gente, por supuesto, presenta síntomas de miedo escénico, y tienen naturalmente una visión quizá equivocada de lo que significa hablar en público. Al darse cuenta un participante egresado de nuestro programa de entrenamiento, se percatan de que el miedo escénico es algo que puede dominarse si manejamos el mindset, la mentalidad, cambiar la mentalidad, el chip, acerca de esta situación engorrosa que pudiera presentarse frente al público. Sin embargo, nos enfocamos en desarrollar técnicas, habilidades y destrezas que pudieran, de alguna forma, potenciar esas habilidades comunicativas. ¿Qué le recomendarías a esas personas que no conocen absolutamente nada sobre la materia, pero que les gustaría, digamos, iniciar su carrera como speakers, como oradores? Que tomen la decisión que nunca es tarde para iniciar a hablar en público. Normalmente uno tiene en mente que la oratoria es nada más para las personas que trabajan dentro de una empresa o para los emprendedores, y resulta que la oratoria es para todo, porque hasta para hablar con la familia, con una amistad, con cualquier ser humano requiere de saber ordenar las ideas y sobre todo expresarlas, porque muchas personas también ocurre lo siguiente, que muchas personas creen, ay no, ya yo sé hablar en público, ¿y qué es eso? Eso no es nada, eso es pararme a hablar, te da un poquito de miedo y tú vas para adelante y se te quita ese miedo. No, es que no es nada más hablar del miedo escénico, es hablar de cómo vas a ordenar las ideas, cómo las vas a descifrar, cómo te vas a parecer al público que hay presente en cuanto a los códigos comunicacionales y que ellos se puedan dar cuenta del mensaje tan importante que tú le estás diciendo. Hay gente que dice, no, yo no hablo muchas cosas importantes. Total, lo que yo hablo es sencillito y eso lo sabe todo el mundo. No, primer error, no todo el mundo sabe lo que tú quieres expresar. Y si quieres expresarlo de una manera sencilla o científica o más elaborada, es importante tener la técnica y la técnica se obtiene asistiendo a un curso de oratoria, inscribiéndose, tomar la decisión. Así es, Maru Hassan, felicitaciones, te deseamos el mayor de los éxitos en esta brillante carrera como conferencista o como conferenciante, como speaker y que sigas ayudando a la gente porque para eso es la oratoria, para ayudar, para apoyar a la sociedad y brindarle una luz al final del camino. Muchísimas gracias, Maru Hassan, con nosotros en vivo a través de Oratoria Radio Network, Oratoria TV, LinkedIn, Instagram, también de YouTube. Estamos en vivo, en directo, presentándoles a ustedes. Ahí estaba Maru Hassan, participante del curso. Comenzó con cierta timidez y hoy se está transformando en una celebridad de las conferencias con temas como crecimiento personal, sexualidad, coaching, desarrollo humano. Es increíble la carrera que ha desplegado y desarrollado Maru Hassan a lo largo de todo este tiempo. Bien, mis amigos, seguimos con las ventajas de hablar en público, las ventajas de la comunicación pública. De hecho, ¿qué hacer cuando se te olvide? Cuando olvides una palabra o frase durante tu exposición, eso lo sabrás. Lo sabe una persona que conoce la materia. Conoce la materia de la oratoria, me refiero. ¿Y cómo puede solventar una persona experta que sabe hablar en público? ¿Cómo puede solventar una situación así? A mí, por ejemplo, cuando yo olvido algo, porque a mí también me ocurre y te puede ocurrir a ti y a cualquiera, a cualquiera, a cualquiera que tú veas allí en las redes, en las conferencias, que sean expertos. De hecho, ellos también pueden olvidar una palabra, una frase. Y la diferencia es que sabemos qué hacer cuando olvidamos una frase, cuando olvidamos una palabra, cuando presentamos una laguna mental. Ahora, ¿cuáles son los temas o tópicos que no deben tratarse frente a una audiencia y cómo evitarlos? Eso lo sabe una persona que conoce el arte, ciencia y técnica de hablar en público. ¿Cómo evitarlo? ¿Y cómo enfrentarse a situaciones difíciles con oyentes impertinentes? De hecho, dentro del sistema de capacitación, en curso de oratoria.com, tenemos un personaje llamado Vicente el impertinente, que interrumpe a los participantes. Claro, nosotros entrenamos al participante para enfrentar ese tipo de situaciones y convertir a ese Vicente el impertinente en parte importante de tu charla. De hecho, de impertinente lo puedes transformar en un colaborador de tu actividad. Personas agresivas que sabotean tu charla o presentación, puedes dominarlas y puedes persuadirlas para ponerlas de tu parte, llevarlas a tu terreno. Otro aspecto que conocen los buenos speakers es realizar presentaciones con apoyos visuales. ¿Cómo eliminar para siempre las fastidiosas muletillas? ¿Hasta cuándo? Que tanto incomodan a cualquier audiencia. Por ejemplo, este, ok, bueno, fíjate, sabes, o sea, y muchísimas otras. En todos los idiomas hay muletillas. En italiano, quindy, quindy. En inglés, so and so you know. Y así, en muchos idiomas puedes conseguir muletillas, en árabe, en chino, en todo, en todo. De hecho, tenemos una técnica para eliminarlas. Pero cuando las eliminas, queda un espacio allí. ¿Qué hacer en ese espacio? Pero además, ¿qué otras palabras y frases puedes utilizar para sonar mucho más profesional e impresionar positivamente al público? Técnicas efectivas de simplificación para dominar un tema y convertirte en un experto en la materia a tratar. ¿Cómo dominar un aula, un auditorio, una sala de juntas, una reunión de negocios o un salón de clases? Al demostrar a tus oyentes que te diriges a cada uno de ellos personalmente, sin importar cuántas personas te escuchen. A dominar el arte de persuadir a tus oyentes mediante el uso de frases magnéticas insertadas estratégicamente durante tu conversación. Ahí está todavía en pantalla, Maru Hassan, nuestra invitada de hoy estuvo aquí con nosotros, acompañándonos en esta parte del programa maravilloso, el Show de la Oratoria, presentada por Curso de Oratoria.com, un mundo para hablar en público y en transmisión simultánea, por Oratoria TV, nuestro canal de televisión, Oratoria Radio Network, Transmitiendo 24-7, LinkedIn, también allí. De hecho, en YouTube, en LinkedIn y en Instagram, vas a conseguir los enlaces aquí abajo para que puedas entrar en cada una de las plataformas, suscribirte si quieres, suscríbete aquí a nuestro canal de YouTube, Oratoria TV, y dale a la campanita, ¿verdad? Así que quedas suscrito y entonces puedes enterarte de nuestros programas, de cada uno de los espacios, del Show de la Oratoria, del programa Cómo Hablar en Público y de muchísimo más en nuestra programación. Es una programación multimedia, no solamente es radio, televisión, sino que también puedes verlo y disfrutarlo en distintas plataformas. Estamos en vivo, en directo y tenemos algunos comentarios por aquí. Vamos a ver si logramos obtener el audio de algunos comentarios de otros participantes que han realizado nuestro programa de entrenamiento. A ver, en vivo y en directo. Hola, hola a todas, hola a todos. Yo soy Luisa Villani y les quiero contar de mi experiencia con el maestro Mike, que un poco como le había contado de mi PA, que fue el empuje para que yo saliera a la luz con mis intereses y mis pasiones. Yo creo que Mike tiene la habilidad no solo de enseñar lo que es la oratoria, cuáles son las técnicas, las maneras de no ponerse ansiosos o de organizar un discurso o de modular la voz. Todas estas técnicas se las hemos visto en dos cursos. Un tercero que voy a tomar, pero Mike también tiene la habilidad, y esto nunca le había dicho, pero se lo digo en este video, de sacar a la luz cuáles son las potencialidades de las personas. Porque cada quien tiene diferentes potencialidades y el punto de un maestro está en poder percibir y ver estas potencialidades y hacerlas así explotar. Y entonces el chispazo, yo tengo que decir en este caso, es también Mike por cursosdeoratoria.com, y yo estoy muy contenta de seguir con estos cursos, porque sigo aprendiendo, sigo sintiéndome más segura, y conforme voy hablando, más me va gustando hablar en público, cosa que antes yo no hubiera nunca pensado que podía hacer. Muchas gracias. Gracias a ti, Luisa Villani, desde México, nuestra participante, ella es de origen italiano, habla muy bien el español, y ha participado en varios de nuestros cursos, de nuestros programas de entrenamiento. Vamos a Nueva York, creo, con Richard Hernández, con su comentario. Bueno, para mí esta experiencia ha sido muy buena, realmente usted ha podido lograr sacarme de mi zona de confort. No soy mucho de hacer videos, definitivamente. Es la primera vez que hago tantos videos consecutivamente. No soy de... A pesar de que me encanta la tecnología, me apasiona muchísimo la tecnología, pero tal vez por mi forma personal de mi vida, siempre me ha gustado ser muy conservador en esa parte. Y no, no, definitivamente no he hecho videos, ni subo videos en YouTube, no uso redes sociales. Pero que conste que en el tiempo moderno en el que estamos viviendo, si usted no está actualizado por las redes sociales, usted se quedó simplemente atrás. No hay ninguna otra explicación. Es algo nuevo para mí el poder hacer un video, interactuar a través de video. Sí, soy madre directo, de tú a tú, como dicen. Pero sí, me emociona saber que voy desarrollando más la habilidad que poseo sobre poder ser un orador. Me siento muy cómodo. Usted me lo dijo al principio. Usted inspira y transmite esa confianza en el alumno. Y para mí es muy importante poder sentir una conexión entre usted y yo, en la cual usted se sienta como profesor cómodo y yo como estudiante. Y eso me motiva más, me motiva más, me intriga más. Quiero escudriñar más, quiero indagar más, quiero profundizar más y quiero seguir interactuando. Y ha sido definitivamente una experiencia muy positiva. Así que muchísimas gracias por su tiempo, por su dedicación. Definitivamente no me esperaba que fuera algo tan intenso en el sentido de que usted se dedica con el corazón. Pensé que esto era más publicidad y poder y negocio. Pero puedo testificar por lo que he podido ver hasta el día de hoy. El compromiso, creo que definitivamente usted está comprometido. Y eso para mí vale mucho. Así que seguimos adelante. Bien, muchísimas gracias Richard Hernández, desde la ciudad de Nueva York. Desde Brooklyn, exactamente. Y a Luisa Villani, desde la ciudad de México. Bien amigos, hemos llegado al final de nuestro espacio. El show de la oratoria. El show de cómo hablar en público y de cómo potenciar tus habilidades, destrezas en la comunicación pública. Gracias a todas las personas que se conectaron a este show a través de Oratoria Radio Network, Oratoria TV, LinkedIn, también de Instagram, de YouTube. Ya saben, busquen abajo en los comentarios. Allí en el espacio donde está la información. Aquí en YouTube, en LinkedIn, en los textos. Ahí están todos los enlaces para que te mantengas conectada y conectado con nuestras transmisiones, nuestros programas, nuestros espacios. Toda esta programación dedicada al fascinante mundo de la oratoria, con buena música, disfrutando y pasándola muy bien en este show de la oratoria. Yo soy Mike Chelamare, periodista, locutor, 30 años de experiencia en esta materia. Pero, sin embargo, pensando como si estuviese iniciando el día de hoy. Porque nos encanta esto. Nos encanta hablar en público. Nos encanta comunicarnos. Y también compartir este conocimiento con otras personas. A través de entrenamiento, de programas, de transmisiones, de talleres, de cursos, de libros, audiocursos. De hecho, un audiocurso que tenemos en Amazon está incluido dentro del programa de entrenamiento. Se titula Aprenda cómo hablar en público con éxito. Y está incluido en apenas se inscribe un estudiante, recibe todo ese kit, un set completo de libros electrónicos sobre la materia, sobre comunicación pública, memoria, oratoria, presentaciones, frases de apoyo a la comunicación, figuras retóricas, figuras lingüísticas. Todo lo que concierne, lo que debería aprender una persona cuando habla en público, ahí está incluido en ese set, en el kit de materiales de apoyo para cada uno de nuestros participantes. Muchísimas gracias, mis amigos. Seguimos, seguimos en esta programación aquí en Oratoria Radio Network y también a través de Oratoria TV. Hasta la próxima y pásenla muy, muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!